tenemos dos huevos, el jugo de un limón bastante grande, el aceite que vamos a usar 300 ml más o menos, vamos a vertir ahí, ponemos el aceite 300, 350 ml más o menos huevo, otro huevo, mini puñado de sal rosada en este caso mixera y le damos masa 30 segundos después vamos a tener que estar casi lista la falta de limón de este chorrito ponemos el limón y le damos masa otra vez miren como está esto, la consistencia es espectacular después ves si le agregas un poquito más de limón, da una cuestión a gusto cuando más limón tenga, también el limón hace conservante ya lo sé manualmente, revuelves manualmente con una cucharita larga ahí la consistencia, la perfecta ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!